Ciudadanos que se encontraban departiendo en un establecimiento abierto al público fueron víctimas de hurto a plena luz del día. Según relató una de las víctimas, el hecho se presentó en la calle 70 con 20 del barrio La Libertad a la vuelta de la empresa Coca-Cola. En el video de cámara de seguridad se evidencia a cuatro personas en motocicletas. Luego uno de ellos llega acompañado. El parrillero se baja rápidamente e intimida con arma de fuego a las personas que allí se encontraban llevándose una cadena. celulares y bolsos. Posteriormente el hombre se sube a la motocicleta y huye del lugar. Los ciudadanos realizan el llamado a las autoridades ya que son barrios los hurtos que se han presentado en este lugar.